La huella de la piel. Un podcast de Consalud.es con María Velasco. Consalud.es con María Velasco. Nos ha hecho también ser un poco conscientes de que estar bien y el mundo beauty lo engloba todo. Es al final un conjunto y es una forma de estilo de vida. Ha publicado varios libros de lo que hemos comentado, de estilo de vida, de entrenar, de cocina, de belleza, un poco de sentimientos también. Y todo ello le ha llevado a tener más de 600.000 suscriptores en YouTube, cerca de medio millón de seguidores en Instagram, 100.000 en X o casi 20.000 en TikTok. Hoy en la huella de la piel del descubierto estamos con Isabel Llano, más conocida como Isasa Waze. Bienvenido, Isabel. Hola, muchas gracias. Bueno, yo he comentado que allá por 2009 te hiciste lo que diríamos que es viral. Y yo recuerdo perfectamente ese vídeo que quizás es un poco, creo que no me equivoco, el que te catapultó un poco a ser más conocida, que es el famoso donut con calcetín para hacernos un moño, ¿verdad? Sí, bueno, realmente fue mi primer vídeo, pero de aquella, ni sabíamos lo que era casi hacer nada viral, ni existían los influencers, ni nada de esto, ¿no? Lo hacíamos como un hobby y yo tenía otra profesión y un día subí ese vídeo y de repente pues sí, empezó a verme gente y ahí fue cuando dije, yo igual me querría dedicar a esto. Claro, porque a raíz de ese vídeo, que yo recuerdo, claro, entonces la única red social era YouTube o era X, Facebook, pero llegaste a salir hasta en programas de televisión, o sea, realmente todo el mundo vio ese vídeo, ¿no? Sí, sí. Yo me recuerdo de hacerme el donut con el calcetín. Sí, sí, ese primer vídeo fue, pues eso se vio bastante, de repente salió, es verdad, en varios canales de televisión y así fue como en cuatro meses creé un poco más de contenido y en cuatro meses me llamaron para hacer un programa de televisión y ahí fue donde vino el cambio. Claro, porque ¿cómo se presenta esta oportunidad y cómo de repente cambia tu vida? Porque efectivamente tú te dedicabas a otra cosa. Pues efectivamente yo estudié ingeniería informática y era profesora, trabajaba de profesora en un instituto cuando, bueno, como estaba fuera de mi tierra, un día bichando por YouTube vio a una chica maquillándose americana, porque aquí la hacían cuatro, y dije yo, tira un poco el hilo, vi que había eso, cuatro o cinco que lo hacían en España y tal, y dije, esto me gusta, pero no como una profesión ni mucho menos, o sea, era algo inimaginable, sino como, bueno, compartir tus trucos además de con tus amigas, de repente con todo el mundo, ¿no? Entonces subí aquel vídeo con una vergüenza terrible, que si lo veis, de verdad, o sea, estoy diciendo, bueno, yo quería contaros una cosa mirando por el suelo, mucha vergüenza, y lo publiqué, y claro, ahí es donde ves de repente, ¿no?, que llegas a mucha gente que te dice, Nisa, me encantó, lo hice, cuéntanos más cosas, y eso, pues yo que ya tenía yo como esa semillita de ganas de comunicar y de contar cosas, pues me animé y salí haciéndolas, y a los cuatro meses me llamaron Don Tene 3 para hacer un programa en televisión, y de planeta para hacer un libro, y ahí fue cuando dije, yo me quiero dedicar a esto, sin saber que era una profesión siquiera, pero de repente me habían surgido estas oportunidades, dejé mi profesión, dejé, vivía en Santander aquella, volví a mi tierra, Asturias, y apuesto por ello. Y aquí estamos 15 años después, ¿verdad? Ahora sí se ha convertido en una profesión, ahora mucha gente se dedica a esto, pero de aquella, digamos, esa profesión nos la sacamos de la manga, los cuatro que no estábamos, no existía. Sí, sí. Y sí, 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 así fue. Aquí tenemos a una de las pioneras, pero vamos, en toda regla, o sea, no hay duda alguna. ¿Cómo empezaste esos primeros vídeos? El primero fue el Don Tene 3, pero luego en los trucos de maquillaje. ¿A ti te había gustado siempre todo el tema de la belleza? No, realmente, yo te confieso que, bueno, yo he dicho muchas veces que el tema del maquillaje a mí me ha gustado como normal, sin más. Yo no tenía, de hecho, yo me empecé a comprar maquillaje cuando empecé a hacer vídeos, porque dije, yo tengo que hablar de más cosas, ¿no? Yo tenía cuatro cosas de maquillaje, pero bueno, me gustaba. Realmente no es tanto el maquillaje como el sentirte bien, hacer cosas por ti, ¿no? Que al final es en lo que ha derivado, como decía Sander, lo que hago. Pero el maquillaje era la vía porque era lo que hacían las, éramos 10, 15 en España, en 2009, y ellas hacían todas vídeos de maquillaje, no existía otra cosa. Entonces, claro, yo me apunté a eso. Pero enseguida, cuando llevaba poco, empecé a decir ya, mientras me maquillaba, bueno, a mí me gusta mucho la cocina. Y entonces la gente me decía, pues haz recetas. Y digo, por recetas. De repente me quedé embarazada y empecé a descubrir cosas que digo, jolín, pues esto, os voy a contar este vídeo de esto que yo no lo sabía. Y empecé a hacer vídeos de maternidad. Y por ahí, peinados, moda, no sé qué, viajes. Y al final se convirtió un poco en contar, hasta reflexiones. Contar cualquier cosa que tú creas que le pueda aportar a alguien, algo, perdón, a quien te está viendo. Que aportar puede ser desde entretenimiento, hasta unas risas, hasta ver las cosas de otra forma, hasta un truco que le va a venir genial en su vida. Claro, derivaste un poco eso en cocina. Tienes varios libros además de recetas. De hecho, pues bueno, es algo que al final, a día de hoy, sigues un poco haciendo un poco de todo. Pero yo sí que creo que a lo mejor has tenido picos en los que te has enfocado más en una temática que en otra. Y entonces, de aquella sí que tuviste una más centrada en cocina. Sí, porque al final yo, lo que cuento en mis redes, de verdad, es 100% natural. Yo es quien soy y entonces es lo que pasa en mi vida. Cuando estaba embarazada hablábamos de maternidad. Cuando de repente, pues tenía más tiempo libre, cocinaba mucho o cambié mi estilo de forma de cocinar, cambié mucho físicamente, me enfoqué en el deporte, pues hablaba de eso. ¿Por qué? Porque al final tú tienes algo bueno, has descubierto algo bueno y lo quieres compartir con los demás. Y quieres que esto, hacerlo porque es maravilloso, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que vaya ocurriendo en mi vida, es lo que cuento. Por eso a veces hablo más de deporte, a veces más de recetas y a veces más de... Pues igual estoy en un momento de cambio en mi vida a nivel personal y hablo más de reflexión o mucho, yo qué sé. Claro, al final tienes unos cuantos libros en las espaldas y eso no lo dice cualquiera. O sea, ahora parece como que se ha puesto muy de moda. Saco un libro, pero no es solo sacar un libro. Es sacar uno tras otro, mantenerlos en un cierto volumen de ventas y eso lo has conseguido también. Con lo cual, y también es cierto que no se ciñen solo a trucos o a recetas o solo a entrenamiento. Al final tienes un libro de reflexiones, tienes un libro un poco de ese ámbito global, de estilo de vida. ¿Cómo sacas tiempo realmente para esto? Pues mira, llevo 15 libros publicados y yo los libros solamente los hago cuando realmente creo que es un proyecto que me gusta, que va a aportar a la gente, que va a funcionar, que la editorial va a quedar contenta, pero que el que lo compre le va a aportar algo. Entonces, de hecho, ahora mismo justo estoy hablando con mi editorial para hacer un nuevo libro. Tenemos una idea que a mí no me termina de encajar. Luego a mí se me ha ocurrido otra que no sé si quiero meterme en ese proyecto. Entonces es lo que te digo, si no lo veo, no lo voy a hacer. Entonces eso ya primero es un pilar fundamental para que después el libro funcione. Y después un libro es verdad que es sacrificadísimo. O sea, no tiene nada que ver con ningún otro trabajo que hago. A nivel, digamos, rentabilidad, esfuerzo, o sea, el libro es lo peor. Pero es verdad que te da mucha satisfacción una vez que sale y la gente cuando eso lo compra y te escribe, Isa, me encanta lo tal. Entonces me embarco en ellos lo menos posible, pero al final me pica el gusanillo y lo hago. Hice efectivamente dos libros de truquitos de maquillaje y tal, de belleza, de reflexiones de vida, de poesía. Es que es un poco de todo. Pero los libros de cocina me gustan mucho porque lo que me dice la gente, Isa, me dicen, Isa, tus recetas salen. Y es que es verdad. O sea, son recetas probadas que yo hago en mi casa. Entonces son recetas fáciles, con ingredientes sencillos, que funcionan, que te cuidas y que están ricos. O sea, no se puede pedir más. Y sobre todo que al final tú eres madre, yo soy madre y sabemos que muchas veces dices, yo no me voy a complicar en ponerme a hacer platos para cada persona que se sienta en la mesa. Un plato que nos tiene que gustar a todos y que a la vez sea sano. Porque ahora obviamente no es lo mismo también, yo creo, las recetas que se podían compartir hace 15 años que las de ahora. Quizá buscamos todos, somos todos más conscientes de comer más sano. Sí, y luego ha cambiado mucho también la forma de compartir recetas en redes sociales. Pero yo sigo en mi estilo. Me trato siempre, por supuesto, de adaptar a las nuevas formas de comunicar y tal. Pero a mí ahora las recetas son, lo decían el otro día unas amigas que solo hacen recetas, me decían, es que ahora todo tiene que llevar queso, tiene que rugir. Y ni te cuentan la receta, lanzan los ingredientes y ya está. Y yo sigo compartiendo mis recetas, las que funcionan, las que me gustan, pero que están ricas. Y yo cocino, efectivamente. O sea, yo no me pongo ahí al guiso, al chup chup un martes 5 horas. De hecho, he descubierto la vialenta. ¿Ves? Por ejemplo, te digo, ahora hablo de la vialenta. ¿Por qué? Porque ha sido un descubrimiento en mi vida y yo solo tengo que contar a la gente. Es decir, de verdad, compraros este aparato que es maravilloso. Entonces, bueno, pues comparto ahora de vialenta porque es lo que estoy haciendo. Cuando tengo más tiempo libre, pues igual hago alguna cosa más. Pero yo realmente me pongo a hacer una tarta como hacía hace 15 años. Las recetas de la tarta rina, la tarta tres chocolates. Yo hago una tarta en un cumpleaños de mis hijos y no siempre. A veces me la compro hecha. Claro, porque al final, a lo largo de estos 15 años, supongo que habrás visto que todo ha cambiado. Y también ha cambiado la forma en la que, tú lo has dicho, en la que nos comunicamos en redes sociales, lo mismo como tú publicabas una receta o un truco de maquillaje a como se hace ahora, ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda. Él me arreglo y mientras tanto me voy maquillando y me vas viendo. ¿Qué ha supuesto en todos estos años? ¿Te ha costado el irte adaptando un poco a lo que se iba demandando? ¿Cómo ha sido esta revolución? No me ha costado porque yo me he adaptado a lo que he querido. Es decir, yo en pandemia todo el mundo bailaba en TikTok y a mí ni me habéis visto bailar en TikTok ni me vais a ver, ¿vale? Pero no por nada, sino porque primero bailo fatal y no es lo mío. Y yo pienso lo que te decía. Yo subo un vídeo bailando a TikTok y digo, ¿qué aporto yo a nadie con esto, no? Bueno, igual si es una cosa graciosa, sí, pero sin más. Entonces, yo he ido, sí, pues por ejemplo, se lleva más el reel, que es un vídeo más corto. Bueno, pues lo entiendo y obviamente me adapto. Pero tampoco te creas que tanto. Mira, justo el otro día, trabajando con una marca de un tratamiento, les grabé un vídeo y me dijeron, Issa, nos encanta, súper bien explicado, genial, pero nos da miedo que el vídeo dura siete minutos. Y claro, no es lo que se hace ahora. Y yo les dije, al final, de verdad, yo entiendo esta profesión. He nacido con ella, o sea, la hemos creado nosotros, la llevo en las venas. Y les dije, es muy sencillo, ¿queréis un vídeo viral que llegue a tres millones de personas, que lo vea un montón de gente y que no se venda ni un tratamiento? Digo, perfecto, hago un vídeo de 15 segundos. Claro. Haces algo llamativo, gracioso, con un gancho al principio, lo que sea, perfecto. Pero es lo que estás buscando. Entonces hay que preguntar a las marcas, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando presencia? ¿Que se te vea llegar a mucha gente? ¿Estás buscando ventas? Porque las formas de comunicar son diferentes. Si yo a una persona le tengo que decir que tu tratamiento me encanta, porque me encanta realmente, pues si no, no lo hago. Si le tengo que decir que me encanta, se lo tengo que explicar. Le tengo que explicar por qué. Le tengo que mostrar un antes y un después. Le tengo que convencer. Le tengo que dar argumentos. Y eso nos hace 15 segundos. Claro. Me dijeron, vamos allá. Y el vídeo fue un éxito. Claro. Es que yo creo que las prisas y la inmediatez con la que vivimos ahora no es con la que vivíamos antes. Ahora yo siempre lo digo, somos de dedo fácil, ¿no? Para arriba. Entonces es complicado captar, pero una vez que te captan y te quedas, lo que buscas es lo que dices, ¿no? Este tratamiento, vale. Pero ¿qué resultados tiene? Porque esas prisas también van en quiero ver los resultados. Quiero ver si me voy a gastar el dinero, quiero ver qué efecto voy a tener y qué resultado. Es que tú le estás diciendo a una persona, cómprate esto, que funciona muy bien. Te voy a explicar por qué. Lo vas a ver en mi cara, las diferencias. No puedes decirle... Claro, sí, se puede vender un brillo de labios en 15 segundos. Compras este brillo que es maravilloso. Mirad, ya está, 15 segundos. Llamativo, llega un millón de personas y vendes un montón de brillos. Es maravilloso, pero hay ciertas cosas que no. Entonces hay que saber qué comunicas, qué quieres conseguir, cómo lo vas a comunicar. No todo vale. No puedes... Ahora todos son vídeos de 15 segundos, rápido, con un gancho al principio, no sé qué. No, depende de lo que quieres. Claro. Y en cuanto al lado del que ve el vídeo, ¿has notado también cambio en ese público de reacciones? Yo creo que muchas veces decimos, Polinesios, es que antes publicabas un vídeo y la gente era como mucho más agradecida. O costaba a lo mejor más que te dejaran un comentario, pero el que te lo dejaba era con una... A lo mejor era una crítica, pero era constructiva. Y ahora vamos un poco más al mensaje rápido, fácil. Eso es lógico. Date cuenta que antes seguías a 15 personas, entrabas en Instagram en tu tiempo libre y al revés. O sea, estabas hasta diciendo, hoy no han subido nada. Porque te faltaba contenido para consumir. Ahora sigues a 300 y no puedes ver todo, ni puedes pararte a dejar comentarios, ni nada. Y luego también es muy importante el tipo de público que te sigue. El adolescente entra en Instagram y su forma de utilizarlo es así y like a todo. Sin verlo, sin verlo siquiera. O sea, la mujer de 40 o 50 años, igual le encanta. Se ve tu vídeo así, le encantó, le convenciste incluso, compró el producto, le encantó, maravilloso. Y ni te dio a like, ni te dejó un comentario, ni nada. A veces sí, me escriben Isa, te escribo para decirte que me encantó, que no sé qué. Pero no es la forma de comportarse en redes sociales de cierto tipo de ya de edad, ¿no? Entonces, eso hay también que valorarlo y tenerlo en cuenta. Yo, claro, a mí me encanta que me den a like, que me digan que les gustó. Porque, jolín, eso es el premio a mi trabajo. No saberlo es una pena, pero lo asumo. O sea, asumo que ha ocurrido, porque entiendo que ahora no hay tiempo para toda la gente a la que ves, para todo lo que consumes. No hay tiempo ni para dar a like. Por eso yo hago mucho trabajo también con las agencias con las que trabajo y tal. Les digo, a ver, entendéis que los likes no valen para nada. O sea, tú, de verdad, no es una métrica de nada. Porque tú coges un perfil de una persona que tiene una media de seguidores de un 90% adolescencia y, claro, cada publicación tiene 40.000 likes. Porque el adolescente, sin verlo, le da like. Yo lo he visto con mis hijos. Pero tienes a una persona que tiene un rango de edad de 40 o 50 años, igual la publicación tiene 1.000 likes y el vídeo ha encantado y ha funcionado de maravilla. Claro. Bueno, y luego al final, aunque no te lo demuestre esa métrica, pero ese público sí que tiene la capacidad de ir a un sitio y comprar el producto. Un adolescente no tanto. Efectivamente. O sea, que eso luego también hay que tenerlo en cuenta. Claro. Antes las marcas, no sé por qué ha cambiado esto, no te decían tanto cómo había funcionado la acción y ahora yo estoy me decía él, ¿qué tal te va, Isa? Y le digo, me va súper bien, estoy súper contenta, pero sobre todo porque termino cualquier trabajo y me escriben las marcas, las agencias. Isa, mil gracias. Digo, pero que a veces me da hasta pudor porque digo, a ver, me has contratado para hacer un trabajo, me has pagado por mi trabajo y lo he hecho bien. O sea, ya me lo has agradecido como me lo tienes que agradecer, ¿no? Que es pagando mi trabajo. Pero me envían audios todavía el otro día, un chico, gracias Isa, de verdad, está la marca encantada, no sé qué. Y le decía, ¿pero por qué este también? Pues porque precisamente este mundo ha crecido tanto y de tanta gente que no se comporta como un profesional. Eso ahora también por la edad, hay que entenderlo. Yo soy muy madurita para este mundo, pero hay mucho adolescente y tal que no valoran en la vida igual las cosas, como no las valoraba yo a su edad. Entonces las marcas valoran mucho que hagas un trabajo profesional, que seas responsable, que te preocupen ellos, que lo hagas bien. Y ahora tengo mucha conversión, o sea, mucho feedback de las marcas y de las agencias de los trabajos. Lo que te decía, igual no tengo los likes en la publicación, pero me escribió la marca y me dice, un éxito. Claro, que al final eso también es un poco lo que vale. Es necesario, es necesario porque si no, no sabes al final si tu trabajo lo haces bien. Claro. Si nos centramos un poquito en el cuidado de la piel, imagino que la madurez que tienes ahora no la tenías, como has dicho, hace 15 años. Como te cuidabas la piel antes de dedicarte a redes sociales, seguramente que tampoco sea como lo haces ahora. ¿Cómo han cambiado tu percepción de tengo que cuidar la piel, tengo que realmente tomarme esto en serio, que al final la piel es un logano? ¿Cómo te cuidas tú a día de hoy? Bueno, a ver, yo siempre tuve una rutina básica y la sigo teniendo básica. Lo que pasa es que es verdad que voy descubriendo productos nuevos y tal y los voy incorporando, ¿no? Pero, por ejemplo, yo algo que religiosamente, verdad que mis amigas a veces flipaban, es lo de desmaquillarse. Pero ya no ni por cuidarme la piel, es que me parecía, no puedo meterme a la cama con el rímel, la raya, o sea, me pican hasta los ojos, me levanto con los ojos rojos. Entonces, eso siempre, o sea, yo ya podía llegar hasta adolescente, ya podía llegar a casa a las tantas reventadas, yo solo quería ver la cama, que yo me desmaquillaba. Entonces, el desmaquillarte siempre, por la noche, y ponerte una crema, dependiendo las necesidades de tu piel, que la tienes más seca últimamente, más irritada, pues un tratamiento para eso, que precisamente quieres quitar manchas, no sé qué, pues hace glicol y corretino, lo que corresponda, ¿no? En cada momento, voy variando, según cómo no te la piel. Y luego, por la mañana, siempre lavarme la cara también. Todas las mañanas, nada más levantarme, lo considero necesario, no sé, y aplicarme alguna crema. Eso es lo básico. Luego, cosas que he cambiado, por ejemplo, radicalmente, y esto, siempre que lo digo, digo esto, no sé si debo decirlo, porque va en contra de todo lo que dice todo el mundo, pero es que yo es lo que he hecho y a mí es lo que me ha funcionado y yo os cuento las cosas como las hago. Yo siempre tuve, desde que empecé, muchos problemas de manchas. Me salieron manchas en la cara por un tratamiento hormonal, por un método anticonceptivo, y me llené de manchas y desde entonces ha sido mi batalla con las manchas en la cara. Y yo me aplicaba crema en pantalla total todo el día porque era lo que decían los dermatólogos y la gente que sabe, ¿no? Pantalla total todo el día, en verano y en invierno, cuando hayas en la playa y cuando no, todo el día pantalla total. Y yo, era una pelea con las manchas toda mi vida. Y era un rayo de sol y me llenaba de manchas. Y un día una amiga me dijo, que sé, un poco de ese mundo, me dijo, joder, Isa, es que si estás todo el día poniéndote pantalla total, tienes la piel fotosensible y a nada que te toque un poco el sol, tal. Dijo, no te pongas pantalla total todos los días y tal. Oye, para mí ha sido mano de santo. Yo solo me pongo protección solar alta cuando voy a la playa o a la montaña, o sea, cuando sé que voy a exponer mi cara al sol, tal. El resto del año no uso ni protección. Claro. También es cierto que ahí los dermatólogos lo que dicen también es un poco con coherencia y con sensatez. Claro, tú vives en el norte y no es lo mismo que si en Canarias. Entonces, claro, es que todas estas cosas también hay que tenerlas en cuenta porque hay mucha gente, yo creo que precisamente, ven cosas en redes sociales y las llevan a rajatabla. O yo oigo hablar de retinol y ves que con 20 años se está plantando retinol porque lo ha escuchado. Ya. Ojo. Ya. O sea, cógelo, pero también un poco adaptado. Entonces, yo creo que en esto también es un poco lo mismo, ¿no? Puede ser, efectivamente. Mira, eso tampoco lo había pensado así, pero bueno, al final, en Asturias tenemos muchos días de sol, que parece que no, porque tenemos muy mala prensa, pero es verdad que hay muchos días de sol. Yo me paso el verano entero sin ponerme protección en la cara, que no digo, por Dios, de verdad, siempre además cuando he contado esto, que lo he contado pocas veces, siempre digo que no digo que sea así, que todos los expertos dicen que hay que ponerlo, pero, chica, a mí es lo que me ha funcionado. No sé si el argumento de mi amiga era el correcto, si era por eso o no. Es verdad que me siguen saliendo de vez en cuando, en el verano se me implementan un poquitín, pero me las quito con facilidad. Claro. Utilizo un tratamiento y en un mes tengo la cara bien otra vez. Es que al final, cada uno, o sea, la piel es un órgano, entonces lo que todo el mundo tiene que ser consciente es de que lo que te puede funcionar a ti, a mí puede que no, o al revés, ¿verdad? Y luego influir muchas otras cosas, es decir, vale, yo hago lo de la crema igual que esta persona, pero, chico, te alimentas igual. Claro. Haces el mismo ejercicio. Haces el mismo deporte, bebes el mismo agua, entonces, claro, no es igual, no son las mismas condiciones. Entonces, esto igual a mí me funciona muy bien con mis condiciones y a ti no. Eso es. En cualquier caso, yo, la gente que me sigue, me conocéis desde hace muchísimos años, yo creo que ya sabéis de quién vienen las cosas y cómo vienen, ¿no? Eso es. Entonces, al final, antes sí me esforzaba mucho en esto es lo que me funciona, pero ahora ya se entiende y se asume. Es verdad que también hay que tener un poco de cuidado, porque, claro, yo soy muy sensata en lo que digo, al final en redes sociales ves cada cosa que caspa atrás, pero no se me ocurre decir cosas, fíjate, esto puede ser lo más atrevido que he dicho en mi vida, que es lo de la protección solar. El resto de las cosas, yo, bueno, pues voy diciendo, pues he probado esto, me ha funcionado. Claro, al final, a mí lo que sí que me llama la atención, ¿no? Cuando tú has dicho antes que cada vez hay perfiles más jóvenes que se convierten de repente en influencers y demás y ya no solo es porque a lo mejor de repente te hablan un día de un tratamiento y el resto de su perfil no tiene nada que ver, con lo cual ahí ya quizá dices, pues no sé si esta es la fuente de la que tengo que informarme, pero aparte, cuando a lo mejor te hablan incluso de productos que dices, si no lo necesitas, es decir, a lo mejor una chica de veintipocos años no me puede estar hablando de un cuidado para las estrías o para las arrugas o para cosas que no tiene, ¿verdad? y eso yo creo que es también lo que me da la credibilidad a mí y, bueno, la estabilidad y la confianza que tiene la gente en mí porque yo hago eso, o sea, a mí me dicen, Isa, un tratamiento para la celulitis y yo les digo, es que no tengo y de toda suerte no tengo, entonces no te puedo hablar de un tratamiento para la celulitis, te puedo decir, mira, esta marca, que he probado otras cosas de ella, que me parece muy buen laboratorio, que funciona muy bien, que tal, tiene un tratamiento para la celulitis, pero yo no te voy a contar cómo va, o productos para el pelo rizado, lo tengo liso, o sea, no puedo hablarte de productos para el pelo rizado, pues yo eso siempre lo he hecho, o bueno, o cuando perdí tanto peso, son marcas que me escribían de adelgazamiento, di que lo has perdido con nosotros, digo, pero es que no es así, que me lo he currado, o sea, por favor, no, entonces yo eso nunca lo he hecho, nunca he hablado de algo de lo que no puedo hablar, que yo no he probado en mí misma, que a mí no me ha funcionado, y eso al final también pone un poco en valor a la marca, que al final vosotras también sois marca, ¿hay algún tratamiento que digas, pues mira, este es mi tratamiento favorito de los favoritos para cuidarme y a mí me funciona, me va bien y me encanta. No por una razón, yo no puedo ser fiel a nada, porque al final, bueno, no puedo ser fiel a nada, si soy fiel, por ejemplo, ahora estoy con un tratamiento anti manchas que llevo tiempo de una casa que me ha ido muy bien y lo he hablado y, jolín, de momento quiero ser siendo fiel porque me va muy bien, pero ¿qué ocurre? Que yo no puedo estar siempre con la misma crema, con el mismo contorno de ojos, porque entonces no hablo de marcas, no hablo de otras cosas, no descubro cosas nuevas, para empezar, la ciencia avanza, salen cosas nuevas, productos nuevos, con nuevas tecnologías, entonces me quedaría anclada en el pasado si, ¿no? Por ejemplo, ahora uso una crema anti manchas y hay gente que me dice pero a ti no te las había quitado no sé qué crema y digo, claro, hace 15 años, hace 15 años era esa, ahora he probado esta y ahora es esta, ¿no? Es mi trabajo, tengo que ir probando cosas nuevas, entonces a veces, sí que a veces, yo qué sé, pues por ejemplo, llevo con una base de maquillaje bastante tiempo pero es verdad que ahora cada vez que la saco en un vídeo digo, la base que os recomiendo siempre y pienso para mí tienes que empezar a probar otras porque entonces es que es, ya la compraron todos, ya la tienen, ya la han probado, hay que probar cosas nuevas. ¿Y alguna vez algo que a lo mejor te hayas hecho o algo que hayas probado que hayas dicho, esto me va fatal y esto lo siento pero nunca más? A ver, sí hice una cosa pero fue antes de dedicarme a esto que fue cuando empecé a pelear con las manchas justo, pues igual un par de años antes de dedicarme a esto, la dermatóloga me aconsejó un tratamiento de farmacia para quitarme las manchas y aquello fue, o sea, se me puso la cara rojísima, se me he roto toda, se me peló, es verdad que luego con el tiempo he probado otros que también me han pelado la cara y tal porque es parte del proceso pero de otra forma, aquello fue, o sea, recuerdo la marca, recuerdo todo pero tampoco lo voy a decir porque hay gente que me ha dicho que lo ha ido bien, pero a mí aquello fue terrible, me puso la cara un pandero. tremenda, y para acompañar al final el estado de la piel lo que hemos dicho, importa también cómo te alimentas y en eso tú eres muy consciente e importa también un estilo de vida saludable, el dormir y el hacer ejercicio y de eso, como hemos dado una pincelada al principio, tú hace unos años cambiaste radicalmente y empezaste a introducir pues el deporte en tu vida, ¿cómo fue ese cambio? Pues fue revelador y es de lo mejor que he hecho en mi vida y por eso yo intento meter a todo el mundo por el deporte. Yo era, bueno, de cría hacía deporte, jugaba baloncesto, hacía no sé qué, pero sin más y luego en la época de la adolescencia, la carrera, con los estudios, todo eso, dejé el deporte totalmente, empezó a picarme la curiosidad con el tema del running cuando se puso tan de moda hace 15 años y yo veía a la gente de correr y les veía como que un enganche como los que tienen los que hacen surf o escalada, un enganche que yo decía aquí hay algo que yo no he descubierto, yo salía a correr, volvía para casa reventada con el corazón desbocado y yo decía esto no es para mí y fue bueno, fue a raíz de cuando me separé, al final el deporte es terapia porque lo es, es vuelto para la cabeza, es maravilloso, que fue cuando dije yo en este momento de mi vida me vendría bien algo que me venía bien para la cabeza y para todo y entonces empecé a intentarlo y empecé a encontrar sensaciones que nunca había tenido y empecé a sentar, a pensar, esto es lo que siente la gente que está enganchada al deporte y entonces continué con el correr, yo iba al gimnasio y yo suelo hacer mis rutinas que me parecían aburridísimas y ahí me empecé a apuntar a clases, a bodypan, a ciclo, el efecto grupo hace mucho, el tener a un profesor, música, tal, yo soy de deporte a primera hora de la mañana que hay gente que es de por la noche y yo soy de por la mañana porque a mí me pone las pilas y lo que digo a veces, yo no me levanto a las 5 de la mañana y digo ala, qué guay, ahora levantar pesas me apetece mogollón, no, yo soy humana igual que tú y yo digo anda que tienes una moral irte ahora al gimnasio pero yo voy porque siempre me recuerdo cómo me siento cuando salgo y eso no me pasa a mí, le pasa a todo el mundo, yo entro al gimnasio a las 7 y pico de la mañana todos los días y todos hola, buenos días, tal, estamos así, venga, vale, allá vamos, tal, venga, ánimo, qué frío, oye, vaya día, sí, y salimos del gimnasio, venga chicos, hola, buen día, salimos con las endorfinas a tope, felices, nos vamos directos al trabajo con la cabeza que nos bulle, es una pasada a lo que hace el deporte por ti, entonces, mira, justo ayer estuve con una amiga que ha bajado un montón de peso, está guapísima pero sobre todo está feliz y es porque empezó a hacer deporte y me decía Isa, soy otra persona, me ha cambiado la vida, es que te cambia la vida. Claro, y que lo demás, no puedes pretender conseguir solo con cosmética lo que sabemos todos que necesitas que sea de un total, al final es un estado de bienestar completo, ¿no? Sobre todo te tienes que sentir bien tú, eso es fundamental porque si tú te maquillas por guapa que te pongas y estás triste, esa piel está apagada, tu mirada está apagada, da igual lo que te pongas y el deporte te da felicidad y el cuidarte te da felicidad y el sentirte satisfecho contigo mismo con lo que haces, con lo que consigues, la superación, los retos, todo eso te da felicidad. Claro, es que al final hay gente que dice, bueno, pues lo hago aunque solo sea como por obligación y me lo quito de en medio, pero ya lo está haciendo, ¿qué consejo le darías a alguien que diga, mira, yo sé que tengo que empezar a hacer deporte, yo sé que tengo que empezar a cuidarme, pero yo creo que esto no es para mí. Pues que es para ti igual que para todo el mundo porque al final es algo que te va a sentar bien, que te va a hacer muy feliz y que te va a hacerte sentirte super hombro, super mujer porque te sientes así, que puedes con todo, puedes con la vida mucho mejor y puedes con los problemas mucho mejor y te digo con conocimiento de causa porque yo estaba en ese lado, yo era de esto, no es para mí que encuentran en esto lo que te digo, iba al gimnasio por obligación, me parecía un aburrimiento, tengo un vídeo por ahí hace años que digo yo soy anti gimnasio, no sé la gente y ahora voy todos los días desde hace años, o sea, yo era de esas personas y encontré la felicidad de verdad en el deporte, una ayuda, una ayuda fundamental, entonces, que te estás mintiendo, diciéndote esto no es para mí, te estás mintiendo porque algo que te da tanto bueno es para todo el mundo, ¿qué tienes que hacer? Uno, ponértelo fácil, no te apuntes al gimnasio que está en la otra punta de la ciudad porque es más guay, porque no vas a ir, porque te da mucha pereza, apúntate al que está debajo de casa, no intentes ir a las nueve de la noche si sabes que a las nueve de la noche llegas a casa fundido y la mitad de los días no tienes fuerza, yo que voy todos los días a las ocho de la mañana, a veces me propongo porque no pude ir a las ocho, ir a las siete de la tarde y no voy nunca, habré ido un día de cien que me lo he propuesto porque no tengo fuerza de voluntad y esas horas porque yo voy decayendo, entonces, ponte lo fácil, vete al que esté cerca, vete a la hora que mejor te cuadre, que puedas ir tranquilo, ponte la ropa, está preparada, todo ya para ir y si no, intenta dar el primer paso que eso es lo que hago yo por ejemplo para ir a correr, a mí correr es el deporte que más me aporta mentalmente, me siento, vamos, que me como el mundo cuando acabo de correr, ahora es el más perece, me tengo que empujar a salir a correr porque me parece muy sacrificado, entonces lo que hago es decirme, Isa, ponte la ropa a correr, ponte las zapatillas, te bajas al parque y si corres cinco minutos, cinco que corriste, pero cuando ya has hecho todo eso, que es lo difícil, cuando llevas cinco minutos dices, estoy aquí y corres más, pues eso es, si no te apetece ir al gimnasio, tú te vistes, vas hasta el gimnasio, subes arriba, te vas a la clase y cuando estés allí, si quieres, te das la vuelta, el 90% de lo que haces lo hago. Claro, oye, ahora que hablas de correr, que se ha puesto mucho de moda el running, ahora se ha puesto de moda el hacerse maratones y medias maratones, te veremos en alguna. Me encantaría, maratón no creo, media me encantaría, pero yo me lesioné el año pasado corriendo en la rodilla, he estado en mejor nivel desde que yo me había apuntado al tema de correr, estaba corriendo 15 kilómetros a 5, así que para mí eso era muchísimo, estaba muy bien, ahí me lesioné y lo dejé totalmente. Entonces ahora quiero volver otra vez a correr y estoy, pues lo que te digo, empujándome y saliendo un día y hago tres kilómetros, otro día hago ocho y digo, bueno, anda, pero no vuelvo a correr en tres semanas y así no se corre media maratón. Entonces, objetivos pequeños siempre. Mi primer objetivo ahora mismo es volver a correr esas dos, tres veces a la semana, seis kilómetros, ocho, a partir de ahí ya me volveré a apuntar a carreras de diez, que era lo que hacía, lo máximo que hice fue una carrera de doce, creo, y digo carreras, oficiales, y correr yo por mi cuenta 17, 18 es lo máximo que he corrido en mi vida, una media son 21, yo creo que es asumible, pero cuando vuelva a recuperar esa forma. Bueno, al final yo creo que no son objetivos pequeños, sino que sean realistas, ¿no? Y que vayas poco a poco. Que vayas cómodo y... Que vayas poco a poco porque al final te vas dando medallitas y vas diciendo, venga, ya conseguí esto. Si yo ahora digo, venga, quiero correr una media maratón, probablemente tire la cara, porque es un objetivo muy grande para el nivel que tengo ahora mismo. Si yo me digo, venga, como le he dicho, la semana que viene empiezo a salir con los de running del gimnasio y en lugar de correr los 10 que corren ellos, yo voy a intentar correr 5. Venga, si yo me pongo ese objetivo, cuando lo haya conseguido, entonces digo, bueno, medallita. Ahora ya 7. Es una motivación extra. Es que es necesario. Para terminar, Isaac, ¿qué truco de belleza, de cuidado de la piel nos darías a todos que digas, mira, yo he descubierto a lo largo de estos años que esto es imprescindible en el día a día si queremos que la piel esté saludable? Yo creo que es necesario la limpieza, eso es fundamental porque al final si la piel absorbe los nutrientes a través de los poros, del contacto con ellos, si los tienes taponados, obstruidos, tal, no lo absorbes, es absurdo. Entonces la limpieza es fundamental. Tampoco básica. La doble limpieza, por ejemplo, ese es un truco para mí maravilloso. Lo cuento en algún vídeo y es verdad que se nota muchísimo la diferencia. La doble limpieza no es más que lavarse dos veces. Yo ahora lo hago, que es una nueva cosa que he incorporado antes me preguntabas, con un aceite y una espuma limpiadora. Primero con aceite desmaquillante y luego con una espuma limpiadora. Y se nota muchísimo el tema de la doble limpieza. Eso y fijaos, beber agua, que es lo que llevan diciendo las modelos toda la vida, las famosas, tú por qué eres tan guapa y estás tan maravillosa porque bebo mucha agua y duermo muchas horas. Yo lo de las ocho horas no lo puedo decir porque duermo poquísimo, pero lo del agua sí que es verdad. Y yo, fíjate, tengo una aplicación en el móvil que me recuerdo cada poco que beba agua porque si no se me olvida. Pero ahora me he propuesto ya desde hace tiempo beber dos litros y medio de agua al día que al final, luego dicen, la gente que sabe también, que no están así, no depende de los requerimientos del día, de lo que tal, pero bueno, procuro beber ese mínimo y también creo que lo noto, en la elasticidad de la piel sobre todo. Claro, al final, para verte bien por fuera tienes que estar bien por dentro y para que la piel esté hidratada por fuera tiene que estarlo también tu cuerpo por dentro. Muchísimas gracias Isabel y Ano y Sasagois por acompañarnos en la huella de la piel al descubierto. Ha sido un placer. Muchas gracias, ha sido una conversación muy bonita. Gracias. Gracias.